Se cuenta algo sobre este investigador aventurero noruego que llegó a la isla y trabajó ahí con la arqueología y se cuentan leyendas, leyendas antiguas, se cantan las leyendas. Les quería preguntar si ustedes saben de dónde nace el interés del señor Pernodon Maya por la isla. ¿Por qué el interés? Bueno, él llegó aquí a Chile en la década del 30, entre el 30 y el 40, no recuerdo bien, un poquito antes quizás. Y él, aparte de ingeniero agrónomo, era, si no me equivoco, arqueólogo o antropólogo. Se puso un perfumismo y dice que era arqueólogo, agrónomo y, ¿qué me dijo? No me acuerdo. Sí, decía que era arqueólogo. Entonces, él se entusiasmó por eso, de lo que me recuerdo, que mi mamá me contaba de que él visitaba mucho los anticuarios, los lugares donde metían cosas antiguas. Y ahí alguna vez se encontró con un moai de madera. Entonces, yo supongo que quizás partió de ahí el asunto. Después encontró a este Ramanúi joven que llegó de pago en un barco y que lo tenían preso para volver a la isla. Entonces, si lo ocurrió, no sé, porque yo nunca pregunté ni nada. Y lo educó. Entonces, ahí debe haberlo. ¿Y a tu papá lo conoció antes de meterse, de hacer esa sociedad? Sí, claro, mucho antes. De hecho, tengo la impresión de que a raíz de mi papá fue que se metió en esto, en esta cultura de papá. Ingeniero, biológico, ciencia económica y arqueólogo. John Gallagher, que siempre me cuenta todas las cosas, y ha tardado de investigar hartos temas, dice que mi papá era casi usted. Entonces, me daba un gran mérito de estos tres estudios y piso, piso que lo desmayo. Ahora, ya no sé si un poco como un poco con mi papá, que me diría, sacaban dos carreras al mismo tiempo. Claro. Entonces, podría haber sido un tema así también en esa época ya en Austria. Y el tema del interés, bueno, leyendo el tema de la lepra, después de la carta, y de Edward, de todos que casi se demorían con la situación que estaban viviendo allá, hubo un revuelo muy fuerte en la prensa, y con eso se creó esto de la Sociedad de Amigos de Isla de Paz, porque tuvieron como primera visión el ayudar a los milagrosarios. Entonces, no sé si sería ese subvencilio, pero sí fueron los que respondieron a este llamado. Quisiera relacionar a la revista Pregunta con que hay dos referentes importantísimos en esta historia, que son desprendibles, no me consta que sea el mismo tipo, que es que, primero que nada, la Sociedad de Amigos de Isla de Paz fue sufrir en este museo. En el Museo FON, sufrir interés por organizarse, y uno de los pilares que entendemos que fue en su gestión, en su germen, fue Humberto, fue el señor Luco, que sería cierto el intendente o el personal de autoridad, él, en 1916, fue quien, como abogado recién regresado, miembro del Consejo de Comunidad del Estado, fue el que se impuso ante la compañía para evitar que inscriba las tierras de la Paz. Cuando la compañía que hizo inscribir las tierras de la Paz en 1916, plantean que si hubiesen hijuelas de los nativos, sean insignificantes, y toda la isla, por lo tanto, era de ellos. Este caballero, que era un joven abogado, se plantea contra esto, y hace un juicio para el año 1933, y es él, en el año 1916, el que propone que las tierras inscriban a ver el fisco. Una vez que se inscriban a ver el fisco en la tierra, se tenía que armonizar a quienes la ocupaban hacía más de 5 años, que eran las ropas de uno. Esa parte no se alcanzó a hacer, pero él indicó esto. El señor Mariano Lujo, además, estuvo metido en una sociedad por la igualdad, por el tema de la educación, era un filántro con toda la línea, y con el señor Frieto de Mayer hicieron mudas migas, y en este museo surge, como se sabe, la moción de Miguel de Pascua. Entonces, con la experiencia personal, no preocupada, y otras personas más, se genó y hizo el clic. Pero si, por ejemplo, en estos recortes de diario, que don Adolfo, el mismo doctor Gajardo, lo muerto con tanto cuidado, sale, y a la mamá de la Beti, que la sociedad mismo le da esta beca, para que vinieron a estudiar, y ¿dónde se arrojaba? En la casa de Alberto Molina, en la casa del Intendente. Era el Intendente. Después salía ya, está enfermo no sé quién de la isla, y lo traen al hospital acá, y después cuando se recuperó, ¿dónde quedaba? Entonces decía, ah, ¿qué el doctor lo iba a ver? Lo iba a ver el doctor Gajardo, que iba a ver esta persona que venía. Entonces la sociedad mismo en la Pascua era muy presente, muy presente en esos años. Por eso también se explica en el 51 la traía de Arnual. Bueno, una cosita austria, también, echo de menos, porque yo tuve un guindito de los Sagrados Corazones, de los misioneros, lo perdí bajo la lluvia, lo perdí, lo siento tanto, tomé más de 50 páginas. Nunca se relaciona ni en el libro ni en esto lo que hicieron los Sagrados Corazones como congregación en la isla, en los misioneros. Ahora, ¿ustedes saben dónde está ese libro, los escritos de los Sagrados Corazones? ¿O lo hicieron tan mal que mejor no mencionarlos? No, no, quizás lo que pasa es que en Francia está el legado de los Sagrados Corazones, todo lo que recolectaron en cuanto a estatuillas, todo lo que hicieron, lo que escribieron, lo que investigaron, y es de mucho más antes, antes del siglo XX, ellos comenzaron en el siglo XIX. Entonces, quizás por eso acá no se guardó, se mandó, se guardó muy poco. ¿El profesor Rosóster tiene que ser? Sí. Acabamos de publicar en un volumen, en el volumen 96, una colección que está publicando la DIVA, la Universidad Católica, la Cámara de China de Construcción. Un volumen, en ese volumen, uno de los volúmenes más importantes, es la revelación de todas las fuentes de los padres franceses, de los Sagrados Corazones, que va desde 1666 hasta 1880 y tanto. Y entonces estaba, eso eran manuscritos originales, y tanto en Francia como en Francia se podía consultar la obra de los Sagrados Corazones. Ahora, posiblemente usted también se refiere a, salieron, parte de eso se conoce, parte de eso se conoce, con un texto que el Monseo de Aguas mismo, ya, del año 16, lo llevó a que se produjera, que es la traducción de, la relación del padre, del hermano López. Entonces, posiblemente usted conoce ese texto. Y posteriormente el padre Sebastián Eingles también publicó, a los años 60, un pequeño volumen sobre la historia de la evangelización, y, por supuesto, con referencia a la obra también entendida por ahora la misión Capuchín, que es el cargo de la evangelización, o de la iglesia, o del trabajo de la iglesia católica de la edad de la edad de la edad de la edad de la edad. Pero eso me imagino que debe estar acá. Y en relación a eso, en las fotos, ustedes se dieron cuenta, aparece una monedosa religiosa, el cargado de la edad de los padres, como también de todos. Espero recordar que ya llegó el año 38, y la moneda que más aparece ahí es doña Margarita, aparece de pae, es de spae, más que pae, es de origen muy liche, muy querida por la comunidad, es una religiosa que lo conoció, referencia mucha otra por muchos años, y ella fue la única que repiteó el Rapa Nui, y posiblemente esa sea una razón más del profundo carisma que tiene la comunidad Rapa Nui, por esta religiosa, ya es muy liche, de una congregación que no es propiamente, es una congregación que tiene su cierta autonomía con los capuchinos, que son las hermanas misioneras de Boros, ya, entonces ellas han desarrollado una labor tanto como la enseñanza recién en el colegio, en la educación, como también en el consacro. Tuve la oportunidad de entrevistar a cuatro de ellos, y era muy sorprendente el enorme, enorme cariño que ellas tenían por el atajo. Y eso sería muy interesante, yo le quería facilitar a esa entrevista, y bueno, sería excelente que en el mismo museo pudiera firmar la época también, porque obviamente es una memoria sobre una labor que no está escrita, y ellas tampoco tienen ningún interés de escribirla, porque son otros intereses, pero yo diría para la historia de la educación, para la historia de la comunidad, y hay una muy querida que no recuerdo en este momento, que tiene una, que fue la última directora, que trabajó, trabajó junto con, con el, ah, ¿quién se llama? con, el primer director de la escuela de Rapalibis, ¿no? Ah, ¿el que se fue el profesor de Rapalibis? No, no, el primer profesor de Rapalibis, eh, Alfonso. Alfonso, con Alfonso, ¿ya? Bueno, Alfonso, hay un vínculo ahí muy social con él. Les vamos a dar un fuerte aplauso a ambas, a las mujeres. Con esta charla terminamos el miniciclo de Isla de Pascua, y desde el próximo viernes empezamos con charlas que tienen como eje central el patrimonio. Entonces, para que usted se, usted nos mire por la ventana y vea el frío y la lluvia, que usted diga, es viernes, vamos a ir al Museo Fonja, a disfrutar de la charla, y viene el próximo viernes a disfrutar de una charla, donde Carlos Lara Aspe, arquitecto, doctor en arquitectura, en una universidad española, el trabajo de la Universidad Valparaíso, nos va a venir a hablar acerca de, el patrimonio arquitectónico de Viña del Mar, y cómo es que hay ciertos aspectos del patrimonio que no son reconocidos por el ojo del ciudadano común. Así que los invitamos cordialmente a esa charla, y a todas las que siguen durante julio, que van a tener relación con el patrimonio, como antesala, a las sextas, si no me equivoco, jornadas de patrimonio de Viña del Mar, que organiza la Unidad de Patrimonio y la Municipalidad de Viña. Muchas gracias por su asistencia, y nos vemos el próximo viernes. Gracias.